Tenemos que abordar durante la unidad e integrarlos en el proyecto, ¿sale? Cuando hablamos de un proyecto de asignatura, quiere decir que vamos a sacar una aplicación desde, bueno, que vamos a ir desarrollando a lo largo de las seis unidades, que pues prácticamente son como cuatro meses. Allá en tu caso, Richard, no sé cómo estén los periodos académicos para que podamos coincidir con las calificaciones que necesitarían en tu universidad. Entonces, sí, adelante. Estamos de vacaciones. ¿Están de vacaciones? Sí, el semestre inicia en marzo. Ah, ok, excelente. Entonces, yo creo que sí tienes algo de tiempo, pero pues aún así, ya cuando tengas que reportar calificaciones allá, nos indicas para que también ya las tengamos listas por aquí. ¿De acuerdo? No, casi. Bueno, entonces, continuamos por aquí, jóvenes. Voy a checar. Aquí están los altavoces. Bien. Ok, entonces, después, en la unidad dos, jóvenes, acá vamos a abordar el tema de clases y objetos. Eso creo que también ya lo abordaron en la materia anterior, ¿cierto? Sí, llegaron a crear métodos, sí, y objetos y todo ello. Ok, para esta unidad vamos a dedicar tres semanas, o sea, hasta el 18 de febrero estaríamos terminando esta. Y en esta unidad, que es la dos, estaríamos trabajando con la definición de las clases, los especificadores de acceso y, obviamente, la reutilización de paquetes o librerías, que prácticamente, si hicimos todo bien desde fundamentos de programación, esto no debería complicarse. Para esto también solo son dos actividades, ¿sí? Prácticas de programación. Y aquí vamos a generar el modelado UML, ¿sí? Y su avance de proyecto de asignatura, la creación de, obviamente, de las clases y los objetos. En la unidad tres, jóvenes, es específicamente trabajar con los métodos. Y aquí vamos a definir métodos, crear estructuras de los métodos. Por aquí viene un tema interesante, que es la sobrecarga de los métodos. Y los constructores y destructores. Entonces, para esto también son tres semanas, jóvenes. Y la misma dinámica que las unidades anteriores, también solo dos actividades a entregar. Y el total es de 15%, del 100% al cual vamos a llegar. En la unidad cuatro es herencia y polimorfismo. Y aquí también dos actividades. Y pues, bueno, ahí está también tres semanas nada más. Y esta vale 20%. Unidad cinco, que es la de arreglos. A esta solo le di dos semanas. Ya que los arreglos son estructuras de código que van a ver más adelante también. Entonces, solo dos semanas. Esperemos que sea suficiente para desarrollar muchos ejercicios ahí. Y hay que integrar esos arreglos a su proyecto. O sea, le vamos a ir dando forma ahí. Y por último, archivos. Vamos a trabajar en la última unidad con los archivos. Cómo leerlos, cómo escribirlos, trabajar con archivos. Y para ello vamos a dedicar un mes, jóvenes, para la última unidad. Que considero que es de las más sustanciosas en cuestión de código fuente. Y esta vale 25%. Va, entonces, Richard, aquí ya también puedes ver la dosificación de las actividades y las unidades. Y se está grabando la sesión para que la puedas consultar. En caso de que no tengas acceso, pues me comunicas y subo el video en alguna carpeta compartida para que lo puedas visualizar y descargar. Bien, jóvenes, ¿cuánto les queda de tiempo ahí en su actividad? Ok, ya vayan enviándolo para que nos dé tiempo. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Allá también, Richard, si es que tuviste la oportunidad de descargar el software. Por ahí ya vayan haciendo la entrega de su actividad. Vamos a instalar el software que por aquí solicitamos, que es el de JetBrains. Perdón, sí, IntelliJ, Idea Community y el JDK. En mi caso ya tengo Java instalado, ¿sí? Una forma de verificar que tengamos Java instalado es abrir la terminal de Windows. Windows ya tiene una aplicación que se llama Terminal Jóvenes, entonces ahí podemos visualizarlo. Entonces, simplemente escribimos Java, guión, guión, versión. Y ahí nos va a indicar cuál es la versión que tenemos. ¿Sí? Entonces, se recomienda que sea una versión LTS para que no tengamos problemas con las librerías. Si alguien se instaló la 19 o tiene la 8U151, por ejemplo, pues adelante. Mientras funcione, está genial. Ok. Si no tienen la terminal de Windows, jóvenes, pues pueden utilizar el CMD, que prácticamente viene siendo lo mismo. Sí, es una interfaz de línea de comandos y también Java, guión, guión, versión. Ya quedó. Eso es prácticamente lo que necesitamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Acá, jóvenes, que ya les pasé el software. Vamos a buscar este archivo que se llama, bueno, que aparece así como, este, bueno, con este nombre. Idea IC 2022.3.1. No, es la última versión. Le vamos a dar doble clic y vamos a instalarlo. ¿Sale? Ahí va. Es una versión comunitaria. Quiere decir que no tenemos que pagar ni registrarnos para usarlo. Y si quieres la versión completa, esa tiene mucho más capacidad, pero sí hay que conseguirse una licencia. Y de preferencia, jóvenes, no, no crea que en el software, este, porfa, siempre consigan licencias o seriales. Luego hay seriales por ahí en internet que evitan que lo craquemos. Entonces, es mejor conseguirse un serial. Vamos a instalarlo. El proceso puede tardar un poco, a lo mejor hasta unos cinco minutos ahí en finalizar la instalación. Entonces, téngale paciencia a su computadora. A veces no podemos hacer mucho, pero bueno, hay que esperar por aquí. ¿Sí? ¿Sí le dio tiempo? ¿Sí? ¿Sí terminaron a tiempo? ¿Ya lo tuvimos aquí como esté? Sí, como esté. ¿Pero cómo le dio la presencia? ¿El qué? Ah, sí, en SIP y las capturas de pantalla del funcionamiento. Bueno, ahí va la instalación, ya casi finaliza. Bien, jóvenes, cuando finalice la instalación, ahí les va a solicitar que reinicien. Si quieren, pueden hacerlo. Si no, déjanlo marcada la opción así, tal cual está, como de reiniciaré más tarde, manualmente. Entonces, yo voy a dejarlo así, con la segunda opción seleccionada. Y nada más le voy a dar clic en Finish. Y listo, jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar aquí IntelliJ. En la ventana de inicio, jóvenes, aquí tenemos los términos y condiciones de IntelliJ, que es de JetBrains. Vamos a darle aquí en confirmar y le damos en continuar. Y esto es importante, jóvenes, aquí, digamos, compartir datos, porque a partir de la experiencia que nosotros tengamos con el software, es como van mejorándolo. Si ustedes no quieren compartir datos, o sea, la analítica de lo que hacen, no hay problema. Simplemente le dan en no enviar. Y si quieren, no sé, que el software mejore, pues le dan ahí, enviar. Ahí ya depende de ustedes. Y de lo que ustedes quieran. Voy a aumentar la escala de la pantalla para que podamos visualizarla mejor. Richard, si tienes alguna duda, puedes comentarla para que vayamos resolviéndola. Bien. Ok. Creo que escucho un ligero retardo ahí del audio. Ha de ser por la conexión a Internet. Pero bueno, creo que estamos bien. Creo que sí, si me escuchas. Bien, jóvenes, entonces aquí esperamos. Voy a esperar unos cinco minutos para que finalicen su instalación y podamos continuar. Ahora va. Gracias. 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 Muchos sitios web, más bien aplicaciones web empresariales están creadas con Spring Boot y Spring Boot es, pues, un framework en el cual el lenguaje principal es Java, ¿sale? Y después de Spring Boot está Spring Framework, ¿sale? Son dos cosas distintas. Uno es Spring Boot, perdón, y el otro es el Spring Framework, ¿sale? Se parecen, pero realmente son distintos. Uno está en la versión 3.02 y el otro en la 6.0.4. Tienen cosas distintas. Ahora, Java también podemos utilizarlo para la parte de Machine Learning. ¿Han escuchado el término de Machine Learning? Sí. ¿Ok? De Aprendizaje Máquina. Ok. Esos ya son temas un poco avanzados de, ahora sí, de Java. Y el principal exponente de ese tipo es Hueca, ¿sale? Hueca, ¿qué es? Es una librería, o más bien es una aplicación que reúne muchas librerías de aprendizaje automático. ¿Sale? Bueno. Pues ya, vamos a hacer un ejercicio. Dale en Start. Sí. Bien, jóvenes, continuamos. Entonces, Java se puede utilizar para prácticamente aplicaciones de escritorio, aplicaciones de inteligencia artificial. También se puede utilizar para aplicaciones móviles. ¿Sale? ¿Ya ha creado alguna aplicación móvil antes? ¿No? ¿Nada? Por allá, jóvenes, los veo muy disfresos. Luego, este, sucede que se van atrasando porque a veces no ponemos atención, ¿verdad? Estamos en otras cosas. Pero bueno, aquí tenemos una aplicación también de lenguaje Java en el desarrollo de aplicaciones móviles. Pues, de hecho, lo que está por aquí es Kotlin, pero también se puede trabajar con Java. ¿Sale? Entonces, Java tiene mucho auge en el desarrollo de software de casi cualquier plataforma. Bueno. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la pantalla principal de Intel IJ, ¿cierto? ¿Ya están ahí? Espero que sí. Ahora, cuando trabajamos con Intel IJ, es un poco diferente a cómo lo hacemos con NetBeans. Por ejemplo, con NetBeans aparece el menú dentro de la aplicación y ahí podemos trabajarlo. Pero aquí es diferente. Entonces, aquí en esta parte van a ver que tenemos la sección de proyectos. Tenemos una sección de personalización. Aquí, de hecho, pueden elegir el tema para ustedes. Yo les sugeriría siempre que utilicen colores negros porque como estamos mucho tiempo frente a la computadora, va a llegar el tiempo en que van a necesitar lentes. Entonces, sí, unos antes que otros y pues hay que cuidar nuestros ojos. Entonces, siempre utilizar colores oscuros. ¿Vale? Entonces, únicamente colores claros cuando tengas el, no sé, la luz del sol ahí pegando en tu rostro, pues ahí sí puede ser. Pero de preferencia colores oscuros y que contrasten mucho para que su vista no se debilite. ¿Sale? Y bueno, regresamos aquí a los proyectos y tenemos tres opciones. Estas tres opciones son las únicas que nos va a marcar aquí IntelliJ. Entonces, la primera es para crear un proyecto desde cero. La segunda es en caso de que ustedes ya tengan uno. No es compatible un proyecto de NetBeans con IntelliJ. Entonces, no van a poder hacer esa transición. Y de ahí tienen otro tercero que se llama obtenerlo del sistema de control de versiones. ¿Sale? Jóvenes, tarea para esta semana, hay que crearnos una cuenta en GitHub. ¿Ya tienen su cuenta? En GitHub, ¿no? Ya, algunos sí, otros no. Entonces, vayan creándola. Allá también, este, Richard, hay que crearse una cuenta en GitHub. Háganlo en su casa. Aquí no, porque luego hay complicaciones ahí de conexión. ¿Sale? Es este sitio. Y, bueno, cuando ustedes creen su cuenta, van a poder, este, Ajá, GitHub. Bueno, y entonces ahí van a poder dejar todos sus proyectos. Y pueden hacer que otra persona colabore en esos proyectos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tengo unos proyectos. Casi todos son de PHP, otros son de Dart, otros son, bueno, de otros lenguajes de programación. Y también uno que otro de Java. ¿Sale? Bueno, entonces, cuando ustedes trabajen con GitHub, ahí van a poder sincronizar sus proyectos. Y ya no tienen de qué preocuparse si es que se les olvidó su computadora en su casa o perdieron su memoria USB o si los asaltaron y le robaron su computadora. Entonces, aquí, la ventaja es que ya tienen el código fuente en línea. ¿Va? Sí, luego sucede cualquier tipo de cosa. Y, este, pues, bueno, para eso nos sirven esas herramientas. Comenzamos, jóvenes. Vamos a crearnos un primer proyecto. Para crear ese proyecto, le vamos a dar clic aquí en Nuevo Proyecto, en el signo de suma. Igual allá, Richard, espero que también ya tengas el software. Y, bueno, por aquí tenemos el campo para agregarle el nombre. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos ya el nombre del proyecto, que se llama sin título. Entonces, aquí le voy a escribir sesión 1. ¿Vale? Pueden escribirlo en mayúscula o en minúscula. Aquí no hay restricción. No es como este NetBeans. O sea, cambiaron ya muchas cosillas. Obviamente, los nombres de las clases sí deben comenzar con mayúscula, pero el nombre del proyecto puede ser así. Bien, ya está, ¿verdad? Siguiente paso. Esto lo estoy grabando, chicos. No se preocupen. Está siendo grabado para, por si lo quieren consultar después. Después, podemos elegir el lenguaje de programación con el cual queramos trabajar. En este caso, vamos a hacer normativo para este curso, que sea Java, porque ya traen una formación de Java. Y tiene la opción adicional de crear su repositorio de GitHub. Pero como no tienen todavía todo su cuenta de Git, entonces, eso lo vamos a hacer el próximo sábado. Pero en la semana ya créense su cuenta. Vamos a elegir Java. Después, me pregunta cuál es el sistema de compilación. En este caso, sería con IntelliJ. ¿Sí? Y aquí les aparece una lista desplegable de la máquina virtual de Java. En caso de que alguien de ustedes tenga más de una máquina virtual de Java, ya ven que les traje la 17. A lo mejor ya tenían la 19. A lo mejor tenían la 13. No sé. Ahí les va a aparecer una lista. Pueden elegir la que quieran. Yo les recomiendo una versión LTS, que en este caso es la 17. Siguiente paso. Van a ver que aquí también tenemos generadores de código. En este caso, no vamos a utilizar ninguno. Vean que también se pueden trabajar con aplicaciones móviles de Android con este IDE. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Una vez que llenamos esto, que simplemente es colocar el nombre del proyecto y seleccionar la máquina virtual de Java, van a ver que por aquí nos marca una opción que se llama agregar código de ejemplo. Si quieren, la pueden agregar. Si no, no pasa nada. Yo les sugeriría que lo dejen así, marcado, para que les cree la estructura. Le damos en crear. Y casi de forma instantánea, ya tenemos por aquí la creación del proyecto. Puede ser que tarde un poquito. O sea, no sé, 10 segundos, 2 minutos, 10 minutos, dependiendo de cómo esté su procesador. Aquí en este caso, cuando ustedes estén trabajando con Java, jóvenes, o con las aplicaciones de JetBrains, deben esperar a que la barrita esta que estaba por aquí, la de indexación, termine su trabajo. Porque si empiezan a dar clics ahí, tratando de abrir archivos, van a ver que se va a poner bien lenta su computadora. Entonces, tenemos que trabajar con ello. Ajuste adicional, jóvenes. Aquí, por ejemplo, me está indicando que Windows Defender puede afectar en el rendimiento de la computadora. ¿Sale? Y me pregunta que si quiero excluir los directorios. O sea, que no analice esos directorios, porque si no va a tardar mucho. Ahí ya es decisión de ustedes. Yo los voy a excluir. Y le voy a dar clic aquí donde dice configurar automáticamente. ¿Sale? Les va a aparecer esa opción. O sea, en cada creación de proyecto, se supone que eso es lo que va a hacer. Va a desvincular la carpeta para que no haga el análisis ahí. Listo. Esta es la estructura del proyecto que ya tenemos aquí. Mi proyecto se llama Sesión 1. Tenemos una carpeta que se llama Source. Recuerden que en NetBeans, creo que también se llama SRC. ¿Sale? Y dentro de SRC es en donde vamos a crear los paquetes, también conocidos como Package. ¿Sale? Y dentro de los Package, pues van ya los nombres de las clases y todo lo que necesitemos de código fuente. Aquí en la parte inferior tenemos las librerías externas, igualito que en NetBeans. Y listo. Entonces, van a ver que se crea una clase principal llamada Main, que también significa principal. Main es principal. Si le damos doble clic, van a ver que aquí se despliega ya el código fuente. ¿Sale? Voy a habilitar el zoom para que se pueda visualizar de manera más detallada. Vamos a configurar esto. Esto está en las configuraciones del IDE. O sea, realmente, si ustedes le mueven ahí al IDE, van a encontrar muchas cosillas. Siguiente paso, jóvenes. Van a ver que aquí el método Main, ¿sí? Que recuerden, el método Main es ese método que se va a ejecutar cuando le damos clic a ejecutar a la aplicación. Busca el método Main y si lo encuentra, lo ejecuta. Aquí aparece en una sola línea. ¿Sale? Entonces, simplemente vamos a darle un clic aquí donde están las llavecitas. Van a ver que se habilita el puntero de la manita. Le dan un clic y listo. ¿Sale? Ya podemos empezar a escribir código. Ahí está. Entonces, vean que de forma introductoria ya trae un poco de código. Realmente está muy básico esto. Y ahora sí, vamos a crearnos nuestro primer paquete. ¿Sale? Todavía voy a revisar cómo les quedó su ejercicio del IMC, pero ¿cómo lo resolverían ustedes? ¿O cómo lo resolvieron? Coméntenme. Copiaron y pegaron código de internet, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí, lleva en su estructura. Esperemos que Richard lo haya hecho diferente allá. Nada más que él creo que trabajó con Python. Bueno, entonces, jóvenes, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a crear un primer paquete. ¿Sale? ¿Listos? Bueno, ya si no hay, ven la grabación para que vayan practicando. Para crearnos un paquete, jóvenes, creo que cuando nos enseñan a crear paquetes, solo creamos carpetas. Pero cuando, les voy a mostrar algo ahí preciso. Cuando trabajamos con aplicaciones móviles, y ya disculpen que tengan que ir acá. Por ejemplo, en el Jetpack, van a ver que aquí hay bibliotecas. Y estas bibliotecas tienen una forma estructurada de traerlas. Si ustedes verifican aquí, ahí miren, específicamente, dice implementación AndroidX.activity.activity.activity.version. Entonces, esto es un nombre de paquete. Vean que tiene un punto que va separando. El punto significa que está llegando a otra carpeta, y de ahí entra otra, que realmente son sus paquetes. ¿Sale? Eso es en Groovy. En Kotlin, ¿cómo sería? Sería prácticamente similar. Y en Java va cambiando. A veces es un poco diferente. Pero la nomenclatura es la misma. Entonces, nos vamos a crear un paquete, jóvenes. ¿Cómo creamos el paquete? Los paquetes siempre empiezan con .org, o .com, o .mx, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Bueno, quitamos el punto antes. Sería .com, .mx, .org, lo que ustedes quieran. Eso lo vamos a hacer aquí dentro de la carpeta SRC. Le vamos a dar clic en New. Después nos vamos a Package. Y aquí en el Package, tenemos que indicar el nuevo nombre. Y, por ejemplo, en mi caso voy a colocar com.degante, por ejemplo, que es mi apellido. Punto, y aquí voy a colocar, no sé, clases. ¿Sale? Y ese sería mi nombre de paquete. En Java, jóvenes, cuando estamos trabajando con proyectos ya reales, es la forma de cómo creamos los paquetes. ¿Vale? Dominio, perdón, este, si sería algo así como dominio, punto, después una carpeta principal, y dentro de esa carpeta principal, otra donde van a haber más paquetes. Incluso podemos tener un paquete de muchas carpetas, porque tenemos que ir anidando. Y esas clases, después las vamos a tener que traer a otras clases, ya a través de la creación de objetos. Bueno, en este momento ya me creé mi paquete, jóvenes. Miren, ahí está. Mi package se llama clases y está dentro del dominio de gante.com. ¿Listo? Ahora nos vamos a crear una clase. Las clases las vamos a crear dentro de los paquetes. Entonces, le vamos a dar clic derecho. Java class. Y aquí me voy a crear una clase que se llame persona, porque aquí le voy a calcular el IMC, pues a la persona, ¿verdad? Ahí quedó. Entonces, automáticamente van a ver que ya me detecta el package, que es el paquete donde estoy en este momento. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como en la salida de mi programa me está pidiendo que le muestre el nombre, voy a escribir su nombre. ¿Qué más estamos pidiendo? ¿El peso? ¿La estructura? Sí, sí. De hecho, son las variables. Ahí está. Vamos a poner el peso. Peso, perdón, este sería un flat. Bien. Y después vamos a colocar el IMC. El IMC debería ser de tipo double. ¿Por qué double? Porque tiene que hacer una operación. Y la estatura es en centímetros. Entonces, al ser en centímetros, vamos a tener que colocarla entero. O ya, este, de manera interna, pues ustedes la convierten. Pero bueno, ahí quedó. El mensaje, ¿para qué es? Esto es para la recomendación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues nos creamos el método constructor. Public persona. ¿Sale? Este es el método constructor vacío. Y aquí le vamos a colocar método constructor vacío. Recuerden que hay dos constructores. ¿Cuál es el otro? Si uno es vacío, el otro, ¿cómo se llama? Parametrizado. Excelente. Qué bueno. Ahí se ve que sí le estudiaron. Y bueno, entonces en el método constructor parametrizado, pues hay por ahí unos truquillos que podemos aplicar. Entonces, lo mismo, lo mismo que hacían ustedes ahí en NetBeans, podemos hacerlo acá. Simplemente ya definiendo las variables, le damos clic derecho. Hay una opción por aquí que se llama generar. ¿Vale? Seleccionamos getter y setter. Después seleccionamos todos los atributos. Le damos en OK. Y ya tienes tus métodos get y set. Obviamente, si necesitamos algo personalizado, tenemos que modificarlo. Ahora, ahora que ya está esto, vamos a crearnos el método constructor parametrizado. Entonces, clic derecho, generar, constructor y el parametrizado como lleva todos los, lleva algunos atributos. De hecho, pueden poner algunos o todos. Le vamos a dar clic en OK y ya está. Y ahora, jóvenes, vamos con el método toString. El método toString también lo podemos generar de forma automática. Pero, ¿qué pasa si queremos personalizar el mensaje? Que, de hecho, eso es lo que tenemos que hacer. Porque a lo mejor lo generamos, pero después tenemos que generar otro método. Entonces, de una vez, publica string, toString. Y aquí le vamos a decir, rector, ¿qué es lo que vamos a retornar? Según el ejercicio, que estaba por aquí. Ahí está. En general, en la evaluación diagnóstica, hay 17 intentos. Genial. Vamos a ver aquí en la pregunta. Es, es, es todo esto. Esto lo tenemos que pasar. Esto lo tenemos que pasar a, aquí. ¿Sale? Entonces, hasta este momento, vean que mi nombre tiene apellidos. También no pedí los apellidos. Entonces, se entiende que el nombre es completo. Entonces, sería algo así como get, nombre. ¿Sí? Su imc es de. Y entonces, aquí vamos a tener que separar. Y poner aquí get imc. Y tiene sobrepeso, ¿verdad? Entonces, ahí, este, esto también tiene que, eh. Tiene que variar. ¿Sale? Entonces, todo esto lo puedo manejar en una sola cadena. ¿Sale? ¿Cuál? Ah, permítame nada más, aquí voy a poner la recomendación. Que era get, 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 get mensaje. ¿Sale? ¿En dónde? Ah, ¿cómo generarlos? Le da clic derecho. Y después hay una opción por ahí que se llama generar. Ah, ok. ¿Cómo lo seleccionan? Ok, entran aquí. Se van a get there y ceder. Bueno, ahí ya están. A ver, voy a crearme. Vamos a darle control Z. Nada más voy a copiar esto para no volver a hacerlo. Ah, ya, Richard, este, dame chance. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Ya lo paso para allá. Vamos a eliminar todo esto, jóvenes. Y vamos a hacer de cuenta que no lo habíamos hecho. Ahí está. Entonces, para generarnos esto, primero vamos con los get there y ceder. Primero get there y ceder, recuerden. Y entonces, para seleccionarlos todos, pues pueden presionar su tecla control y después darle clic encima de cada uno. O la otra opción es que le den clic al primero y después con la tecla shift le dan clic al último. ¿Es antes del constructor vacío? Yo te lo voy a hacer. No, no, no. Ah, sí. Puedes generarlos en el orden que quieras, pero de preferencia, primero el get there y luego los get there y ceder y luego los constructores. Entonces, ahora vamos con los constructores, el vacío, ahí está, y luego el parametrizado. Entonces, en el parametrizado, pues vamos aquí al constructor otra vez, seleccionamos todos, ya está. Y por último nos generamos el método toString. public, string, toString, sale. Y entonces, pues voy a tomar mi mensaje este que tenía aquí, perdón, mi línea de código, para que ya no retrabajemos, ahí está. Ya voy a eliminar mi blog de notas donde lo había puesto. Y bueno, ahí está. Guardamos los cambios, jóvenes, y esto, pues prácticamente ya está, pero nos falta algo por ahí, nos falta el proceso. Sí, exacto. Entonces, vamos a generarnos un método. Lo pueden colocar donde quieran, de preferencia en la parte inferior de los constructores. public, doble, porque vamos a hacer una operación por allí, ¿sale? calcular y mc. De hecho, por aquí tenemos un método que se llama set y mc. Entonces, podríamos trabajar con este, ¿sale? Y realizar ahí todas las operaciones. Pero bueno, ya depende de qué tanto se quieran comparar y la existencia, jóvenes. O sea, realmente aquí van a ver que tienen toda la ayuda. Ahora, ¿cómo vamos a instanciar esto en la clase main? Porque se supone que es aquí a donde tenemos que traerla. Aquí voy a crear un método que se llame public static. Después vamos a ver los métodos de acceso porque algunos pueden ser estáticos, otros pueden ser no estáticos y todo eso. Entonces, aquí voy a crearme un método que se llame calcular y mc. ¿Vale? Y para que esto se ejecute, pues tengo que poner su nombre aquí, en el main. ¿Listo? Aquí vamos a colocar este, no sé, este método. Para el mc de una persona. Simplemente es una prueba. Ahora, para ejecutar esto, jóvenes, en la parte superior, aquí tienen un botoncito ahí como de play. ¿Sale? Entonces, le van a dar un clic o le pueden dar clic aquí a este que aparece aquí sobre el método main. Y van a ver que aquí en la parte inferior, en la terminal, obviamente aquí en la opción de correr, ejecutar, les aparece el mensaje. ¿Sale? Es un poco, yo considero que IntelliJ es un poco más ligero al momento de trabajarlo. Primero cuesta un poco porque si venimos de un entorno donde tienen muchos botones como lo es este NetBeans, nos cuesta trabajo. Vemos una interfaz limpia y decimos, ¿y ahora dónde le muevo o qué hago, no? Pero con la práctica van a ver que van mejorando. Aquí nos vamos a crear un objeto, jóvenes. ¿Se acuerdan cómo crear un objeto? Ok. Entonces, aquí voy a traer a la clase Persona. Vean que cuando yo escribo Pair, así. Exacto. O sea, eso está genial. Está muy, muy genial. A esta le voy a llamar este... Una P, exacto. O Edgar, no sé. Ahí pónganle el nombre que ustedes quieran. O Primera Persona. O sea, no sé, ya ahí ya depende de ustedes. Igual a New Persona, ¿sale? Y aquí lo genial es que cuando construimos objetos, podemos pasarle ya los datos aquí, ¿sale? O sea, eso también está genial. Obviamente, cuando lo queremos hacer interactivo, pues utilizamos ya los métodos ahí para que podamos ingresar y regresar texto. Aquí nos vamos a crear un método, perdón, un objeto ya con datos. Por eso construimos el parametrizado. Y entonces, primero es el nombre, después el mensaje, peso, altura y el IMC. Entonces, son todas estas. A ver si puedo copiarlas. Ahí está. Voy a pasar por acá. Obviamente, esto nada más como una guía. Ahí está. Y entonces, primero necesito el nombre. Voy a colocar aquí Edgar, de Gante, Aguilar. Después, el mensaje tiene sobrepeso, así como estaba en la salida. Y debe hacer ejercicio. Sale. Después, voy con el peso. Entonces, aquí el peso, recuerden que es un dato de tipo flotante. Por aquí está. Ah, sí es cierto que era entero. No, es flotante. Ajá. Entonces, aquí vamos a poner este. Híjole, voy a tener que poner otro. Oh, ahí va. Obviamente. Ah, ya lo ponemos. Ya lo que venga, ¿no? Ahí viene. Y después, la altura. Vamos con la altura. La altura es en un dato de tipo entero. Entonces, la altura sí es entero. Vamos a colocarla aquí. Sí. Y después, nos vamos con el IMC. Obviamente, aquí el IMC se supone que ya lo estamos trayendo desde acá. Ya debería calcularse. Entonces, ahí tenemos que todavía corregir algunas cosillas. Porque si no, esto se nos puede salir de las manos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos pasamos, válgase la redundancia ahí, por una variable? Pues, tenemos que corregirla. Aquí el IMC tiene que salir de la operación que voy a hacer en la clase main. O incluso lo podemos hacer acá. Pero bueno, vamos a hacerlo más interactivo. Ahí está. Voy a quitar estas. Y entonces, aquí donde dice get IMC, aquí es en donde van a ir las operaciones. ¿Va? Ok. Ahora sí, regreso al main. Me está sobrando un parámetro. Ponemos el punto y coma. Listo. ¿Sale? Entonces, hasta este momento, se supone que esto ya debería funcionar, pero todavía no me calcula el IMC. ¿Sale? Bueno, son las 5.56, jóvenes. Y de tarea se va a quedar que ustedes terminen este programita. Se los voy a compartir. Igual allá, Richard, hay que terminarlo. Se los comparto en .zip. A ver. ¿Mande? Listo. Te lo paso por aquí, Richard. Richard. Y jóvenes, lo subo a la plataforma para que de ahí lo descarguen. Hay que traerlo solucionado el sábado. Y nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos, Richard, también. Por ahí platicamos en la semana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.